Música Llega tu recuerdo en tu vecino Vuelve en el otoño al ardecer Miro la garúa y mientras miro Gira la cuchara de café Del último café Que tus labios con frío Pidieron esa vez Con la voz de un suspiro Recuerdo tu desdén Te foco sin razón Te escucho sin que estés Lo nuestro terminó Dijiste en un adiós De azúcar y de hiel Lo mismo que el café Que el amor Que el olvido Que el vértigo final De un rencor Sin por qué Y así con tu impiedad Me vi morir de pie Me vi tu vanidad Y entonces comprendí mi soledad Sin para qué Llobí y te ofrecí El último café Cuando la vida duele y nos empuja A un insonoro universo marginado Salen puñales por palabras Salen jirones por guirnaldas Recuerdo tu desdén Recuerdo tu desdén Te foco sin razón Te escucho sin que estés Lo nuestro terminó Dijiste en un adiós De azúcar y de hiel Lo mismo que el café Que el amor Que el olvido Que el vértigo final De un rencor Sin por qué Y así con tu impiedad Me vi morir de pie Me vi tu vanidad Y entonces comprendí mi soledad Sin para qué Llobí y te ofrecí El último café